3.000 miembros de las fuerzas de seguridad fueron movilizados en los alrededores de la capital mexicana luego de un rebrote de violencia. En lo que va de 2013, esta ola ha dejado al menos 84 muertos en el Estado de México. Estoy viendo que está la marina. Primera vez que veo a la marina un reten así. Mientras tanto, en el norte del país, las autoridades encontraron 17 cadáveres dentro de un pozo de agua. La mayoría fueron identificados como miembros de un grupo musical, Combo Colombia. Mostraban signos de tortura y de haber sido justiciados al modo usado por el crimen organizado. Los músicos y técnicos habían sido secuestrados en la madrugada del viernes luego de tocar en una fiesta en el Estado de Nuevo León. Uno de los rehenes logró escapar y dar aviso a las autoridades.